La noticia respecto del juicio es que finalmente logramos la reanudación del juicio. En septiembre serán tomadas las testimoniales que faltan y en octubre, al fin, después de cuatro años, va a hablar por primera vez en la justicia Juan D'Artés. Me parece importante resaltar que va a serlo en el contexto y en el momento prácticamente en el que él y su defensa lo quisieron. Mi declaración ante la justicia en Brasil va a ser casi un año, el 30 de noviembre, él va a declarar el 20 de octubre, el 20 de octubre va a ser el interrogatorio. Después de cuatro años es la primera vez que él va a hablar en sede judicial. Es un momento para mí bisagra, espero que histórico para todas las personas que se animan a denunciar abuso sexual porque lamentablemente, como decía recién Pao, hay una lógica de poner en duda la palabra de la víctima y de investigar a la víctima en estos cuatro años. Yo fui totalmente investigada e incluso en la justicia, no solamente en el ámbito público, sino también en la justicia, en una declaración en la que, por supuesto, respondí las preguntas de la defensa de D'Artés, una defensa que fue muy violenta, muy revictimizante y que lo único que pretendía era poner no solo en duda mi palabra, sino mis intenciones. Creo que nos acercamos al fin, a este momento de cierre en el que la justicia va a decir de qué modo se posiciona frente a este momento histórico que hemos logrado gracias a la valentía de muchas mujeres, de muchas personas que se animaron a denunciar y cumpliendo con un camino que me parece que es importante, que es recorrer el camino de la justicia porque es muy difícil ese camino. Muchas veces la justicia, en vez de ser reparatoria, termina siendo un sinfín de burocracias al que somos sometidas las personas que nos atrevemos a denunciar. Nos dicen que vayamos a la justicia. En este caso tuve la posibilidad, la suerte y el enorme acompañamiento para poder ir a la justicia en primera instancia a Nicaragua y después a través de la colaboración de tres ministerios públicos fiscales, entre ellos también el de Argentina, lograr avanzar en un juicio en Brasil. Por eso decía que logra Juan D'Artés hablar en el momento que quiere porque logró en todo este tiempo dilatar que llegue ese momento y en la jurisdicción que quiere, a pesar de que la siguen poniendo en tela de juicio respecto de si corresponde o no que sea en el fuero federal. Hemos logrado, gracias a Carla Junqueiras, que sea en el fuero federal. Pero tenemos que ir a Brasil, tuvimos que ir a Brasil porque él se profugó. Es importante recordar eso. Él sigue teniendo un pedido de captura internacional con la alerta roja por parte de la Interpol. Entonces, él logra declarar en el país en el que decidió erradicarse y que no tiene convenio de extradición. Creo que están todas las garantías dadas para él, cosa que me parece importante, pero también tenemos que pensar cuáles son las formas de darle garantías a las víctimas a las que nos sometemos al proceso judicial, que hasta acá, lamentablemente, debo decir que no ha sido reparador, ha sido doloroso, ha sido muy violento, violento conmigo, violento con mi entorno. Pero hay que recorrerlo porque hay que seguir generando esta masa crítica para que la justicia realmente esté a la altura de las circunstancias y entienda de qué modo tiene que tratar los casos de abuso sexual que tienen que ser denunciados sin poner la presión sobre las víctimas, sin poner además la vara sobre la víctima como que tiene que recurrir a la justicia. Ojalá que encuentren la fuerza y que la justicia empiece a dar el ejemplo para que tengamos la sensación de que ir a la justicia es una salida y no un laberinto más en el que nos meten, a pesar, además, de lo doloroso que ya nos tocó vivir.